Trabajadora, incansable, voluntaria. Es parte de la definición que hace el jurado de la 22ª edición del Premio María Deza de la galardonada de este año, Hilda Castro. El jurado que se ha reunido este martes para su deliberación en la sede del Centro Asesor de la Mujer, ha decidido conceder este reconocimiento a la presidenta de ACMUMA por su trabajo al frente de este colectivo desde su creación en el año 1996. Añade el jurado también que en su lucha ha conseguido llegar a muchísimas mujeres ceutíes informando sobre las prácticas de detección precoz tanto en asociaciones como en colegios, institutos y un largo etc. Destacan su afirmación sobre el cáncer de mama citándola, no se debe ocultar ni vivir en soledad. El Premio María Deza a la Mujer Ceutí del Año consiste en una escultura de Elena Laberón y un diploma acreditativo con expresa mención de los méritos que lo motivan. Se creó con el propósito de distinguir, reforzar e incentivar la labor desarrollada por las mujeres ceutíes en cualquier ámbito y se eligió el nombre de María Deza por ser ésta la primera gobernadora de la Plaza de Ceuta entre 1548 y 1549.